¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Y os voy a presentar este vino tinto up-hoc. Le Gris 2019, un vino tinto de Montferrato. Montferrato, región septentrional del Piemonte, más norte, que comprende hoy en día Asti y Alessandria, y que está muy cerquita de Turín. Una región muy bien soleada, unos 400 metros sobre el nivel del mal tenemos los viñedos de este vino, de estas dos variedades que os cuento. Con suelos, pues, ya sabéis, limosos margocalizos con algo de arenas también, arenas y piedra. Y allí plantan dos variedades, barbera y otra más, pinot noir, que allí le llaman pinot nero. 7.000 pies por hectárea, más o menos, es lo que ellos tienen cultivado. Y daos cuenta que son unos viñedos que tienen alrededor unas vallas, que son de piedra, hacen como esos muros de Lecló, que además están rodeados de una flora y una fauna donde están certificados desde 2007 por el WWF, el osito panda del World Wildlife found for Nature. Ellos protegen la naturaleza, además de que no tratan con pesticidas ni herbicidas, ni productos químicos del viñedo, anidan aves en esta región. Y en este caso, le grif, que si lo traducimos en español, es el tordo, el zorzal, se nutre también de esos arbolitos de enebro que tienen alrededor de los viñedos, con lo cual estamos hablando de un paraje muy bien medido. La familia Scalioni, después de seis generaciones, y fijaos, desde 2007 ya, más de 14 años, está abogando por promover esa sostenibilidad. Ellos trabajan con energía solar, productos químicos y, por supuesto, de toda manera, ecológica, biológica. Entonces, estos viñedos que ya os los he localizado, de altitud, de lugar, de clima, clima muy templado, bueno, y con unos buenos suelos, hace que crezcan estas dos variedades. Se vendivian de forma manual, perfectamente, en el momento óptimo, maduras, con buenos antocianos y polifenoles, en su capacidad máxima para extraer todos los productos saludables para nosotros en el vino, ¿vale? Cardiosaludables. Así bombea mi corazón. Entonces, ¿luego qué van a hacer? Bueno, van a hacer una fermentación clásica, también hacen la prensa, y después el vino va a madurar, se estabiliza en frío en el invierno y se va a madurar durante unos 10-12 meses en pequeñas barricas de roble, ¿vale? Se embotellará sobre el verano, justamente antes de la maduración, la siguiente vendimia, ¿no? de las siguientes variedades. Tenemos la ya 2019 de este Le Grip de Montferrato at Oc. ¿Vale? Vamos a probarlo aquí, que merece la pena. La botella pesa, es una botella de mucha calidad y que ellos la comparten en magnum y en pequeñas en 37,5, lo cual está muy bien para una persona que quiere tomarse una copita, para el que quiere tomarse dos, la botella. tenemos una fruta madura, tenemos una barbera que nos deja unas notas un pelín oxidativas, dulzonas, como nos gustan esos toques italianos no pacificado, el vino seco, tiene una acidez media, luego tenemos unos toques tostados y terrosos, muy lentolados, balsámicos, con mucha, mucho monte y mucha flor. ¿Vale? Tenemos aquí mucha fruta roja, frambuesa, fresa, tenemos también arándanos. Esos son los recuerdos de este vino fresco, pero que tiene cuerpo, ¿vale? Y estructura, son 14 grados de alcohol que se notan, ¿vale? Estamos con un vino alcohólico, pero no descompensado, que va muy bien con embutidos, quesos, nos hacemos pizza, nos hacemos una pizza, si quieres pizza te invito. Vamos a echar un poquito más. Familias Caglioni, muy bien, Fortetto de la Lucia, en Piemonte, seguimos descubriendo. Le Gris, 2019. Sé que quieres probarlo, ya sabes la historia. Un saludo a Doc. Chao. Disfrutad con buen vino, siempre bueno. Chao.